¡Vale! 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 Hola amigos, bienvenidos al Búnker, los saluda Nacho Avilera y me encuentro de nueva cuenta con Villa Villa. Villa, ¿cómo estás? Bien, 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 Nacho, estoy aquí tranquilo, emocionado, ¿no? de una nueva edición del Búnker de la Selección Mexicana y además el Piojo Alvarado que ya dijo que con mis chivas solamente desea levantar la 13, que no lo anden tentando de otros lados así que con eso me quedo, ¡ah! ya, tranquilidad total Sí, con razón, ya nos acompañaste de nuevo te miras nervioso y dices, bueno, ya, ahorita ya puedo seguirle Ya está, el Piojo Alvarado, ya está, ya podemos seguirle bien pero la Selección, doble sesión Sí, sí, trabajó dos veces hoy aquí en San Diego entrenamientos muy, muy intensos, presión constante los preparadores físicos estaban duros y darle detrás de ellos pues bueno, así es esto, ¿no? para llegar a punto a Copa América Sí, pues ahora sí que Jaime también aprovechando que tiene al grupo ya de 26 elementos y que además no los tiene constantemente junto tanto tiempo y entonces, bueno, pues de pronto estas dobles sesiones sí, son pesadas, son cansadas van y vienen, comen, descansan un rato y otra vez ir al entrenamiento, pero bueno, me parece que vale la pena por un torneo tan importante y cuéntanos, ¿cómo está físicamente el equipo? ¿cómo van a ir avanzando? van muy bien, César Montes ya trabaja al 100% que es algo que destacar ya que estaba trabajando por separado y creo que se nota mucho en el equipo como lo hemos visto en últimas semanas Sí, César Montes es importante, ¿no? en la defensa central que no tuvo participación en ninguno de los partidos entonces, pues bueno, apuntaría para ser el central titular junto con Johan ahí en el debut contra Jamaica Sí, hoy los vimos muy intensos, te comentaba pararon dos onces, claramente no es ninguno de los que va A ver, adelántanos algo, algo ahí que se sepa Pero ya vimos a César Montes ahí como central Entonces ya, intensos, hicieron recorridos como les comentaba hicieron un tipo foot once pero en espacios reducidos entonces, pues fue muy intenso todo y como lo dijo, ¿no? Jaime Lozano en la conferencia de prensa después de Brasil que quieren aprender de lo que hicieron o dejaron de hacer en contra Brasil y corregir en estos entrenamientos y ya con el plantel completo creo que lo puede lograr y los entrenamientos que estamos viendo Sí, ya veremos, a mí me llama mucho la atención fíjate el caso de Marcelo Flores, ¿no? que es uno de estos nuevos rostros que está en la selección nacional que no tuvo minutos en ninguno de los partidos y que se ganó estar entre los 26 convocados Será interesante también conocer, cuando tengamos oportunidad con Jaime Lozano qué lo motivó a dejar a Marcelo Flores, ¿no? en esta lista, o cómo se ganó el puesto este futbolista que con los Tigres en la última parte del torneo la verdad es que lo hizo muy bien y puede ser una alternativa interesante, a ver cómo lo usa Y está entrenando bastante bien, ¿eh? Lo que hemos visto, muy participativo ya ves que le gusta el regate Sí Anda on fire Marcelo entonces a ver qué rol en el equipo de Jaime Lozano, perdón y bueno, nada más, ya para acabar te pregunto tu opinión sobre los porteros ¿cómo los ves a los tres? Sí, pues están en una lucha intensa, ¿no? a raíz de la salida de Malagón bueno, pues se queda Julio como el titular contra Brasil Tal Arangel y Carlos Acevedo evidentemente es un grupo de porteros que no tiene tanta experiencia en la selección mayor y menos en torneos de este tipo como la Copa América si lo sumamos los partidos de los tres Acevedo tiene seis, Julio tiene dos y el Tala tiene uno o sea, no juntamos diez partidos en selección mayor de los tres porteros entonces sí me parece que es una posición en la que Jaime seguramente estará muy, muy de cerca con el entrenador de porteros para ver quién es el que mejor desempeño ha tenido pero creo que los tres en sus equipos han mostrado buenas cosas y Julio creo que apunta, ¿no? veremos cómo se va este campamento pero yo creo que Julio es el que apuntaría para ser el titular contra Jamaica de lo que estamos seguros es que la portería de la selección de México está... Sí, porteros la verdad siempre históricamente hace una posición que le barre bien a México la verdad es que sí Pues muchas gracias, Villa Gracias a ti, Nacho Recuerden que el búnker es día a día contándoles lo que pasa en la intimidad de la selección nacional de México me cuenta, muchas gracias, Villa Gracias a ustedes, fuerte abrazo